Hoy estamos nuevamente ante todos ustedes para informarles la decisión que tomó anoche la Comisión Comunal respecto a la restitución a su cargo del presidente Hugo Priorti. Pero antes quiero que sepan que los primeros 15-20 días después del accidente de Hugo hicimos lo que pudimos. Pero a partir de esa fecha dejamos de hacer lo que podíamos para hacer lo que debemos. Entonces podíamos optar por retomar cada una de nuestras actividades habituales. Pero debíamos quedarnos y hacernos cargos de la gestión. Podíamos inventar información acerca de la salud de Hugo y de esa manera conformar a los vecinos que nos exigían saber cómo estaba el presidente que habían votado. Pero debíamos respetar el silencio de la familia e informar sólo lo que ellos manifestaban. Podíamos hacer la vista gorda cuando vimos un acto de irresponsabilidad de parte de un colaborador directo de Hugo pero debíamos llamarle la atención y sugerirle que continúe su trabajo desde Rosario. Podíamos abandonar las iniciativas que había comenzado Hugo pero debíamos continuarlas. Podíamos hacer oídos sordos al pedido de explicaciones en cuanto a la obra de base pero debíamos reconocer que a pesar de que en un momento dijimos que la obra estaba en un 50% porque habíamos visto bosquejos de proyectos la realidad era que las cuestiones de la obra de ganas manejaba Hugo y esos proyectos hasta el día de hoy no sabemos dónde fueron presentados. Podíamos haber reestructurado la comisión comunal cuando por una nota de Lucas Priotti, hijo de Hugo, nos hizo saber que Hugo estaba recuperándose bien pero que el tiempo de recuperación no alcanzaría para resumir su mandato. Pero debíamos respetar nuestras convicciones democráticas y seguir funcionando como lo decía el acta licencia hasta el alta médica. Y anoche, en la reunión de mayoría, podíamos devolverle el cargo del presidente comunal a Hugo Priotti pero debemos hacer saber a cada uno de los vecinos de Chañar que Hugo aún no está en plenitud de sus facultades que como dije en otra oportunidad no es el mismo Hugo que hace 8 meses atrás que aún no tenemos hoy el alta médica firmada por un profesional y que por lo tanto decidimos por unanimidad y digo unanimidad porque los cuatro miembros actuales de la comisión comunal y Hugo porque anoche estuvimos junto con Hugo estuvimos de acuerdo en extender la licencia de Hugo hasta el alta médica. Cuando nosotros tengamos el alta médica pedir además una junta médica oficial para que sea una junta médica oficial quien determine si Hugo está o no en condiciones de asumir el cargo. De esta manera seguimos funcionando exactamente igual que el 19 de septiembre después del accidente de Hugo. Entiéndase, yo, María del Carmen Manacero vicepresidenta a cargo de la presidencia Vanessa, tesorera, Griselda y Marcial, vocales. Así estamos haciendo lo que debemos y lo que está encerrado en el marco de la ley. Y ahora quiero hacer dos apreciaciones personales que coincidimos también con las chicas. Una es que en las dos reuniones que tuvimos con Hugo lo vimos cómodo con nosotros, lo vimos bien él manifestó sus ganas de volver a la comuna pero entendiendo que le parece que está bien como lo estamos manejando nosotros y que él de a poco se iría reintegrando a sus funciones y nosotros le iríamos contando lo que estuvimos haciendo en estos ocho meses de su ausencia. Y otra apreciación que también coincidimos con las chicas es un agradecimiento a nuestro miembro de la minoría, el señor Marcial Irasusta, que siempre se ha comportado de una manera, a ver, voluntaria con nosotros, siempre acompañó la gestión. Yo creo que desde el marco político que tenemos hoy en el país donde todo es controversia, crispación, rivalidad, puja por intereses personales o privados, creo que en esta pequeña localidad del sur de la provincia de Santa Fe estamos dando ejemplo de que si nosotros realmente no estamos acá por intereses personales y estamos acá para responder a una gestión y al pueblo se puede trabajar en conjunto a pesar de nuestras diferencias ideológicas y de nuestras desidias en las reuniones de comisión, porque no todo lo que nosotros decimos Marcial lo aprueba ni todo lo que Marcial sugiere nosotros lo llevamos a cabo. Entonces me parece que esta es una manera seria de seguir adelante con un proyecto político que comenzó Hugo y que lo continuamos nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos hoy para decir, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta no tendríamos inconvenientes de responder. Con respecto a la Junta Médica que se va a pedir para corroborar el estado de salud, porque en realidad lo que está en juego y lo que no define la situación para un lado o para el otro es definitivamente el estado de salud, Diego Priotti, que cada uno puede tener una opinión distinta, pero si no lo corrobora un profesional o varios profesionales, ustedes van a pedir una Junta Médica. Bueno, ¿dónde piensa ir a buscarse esa Junta Médica? ¿Van a ser médicos de aquí? ¿Van a ser de dónde? Con respecto a eso, Román, te contesto de que como dije recién, la Junta Médica la vamos a pedir una vez que tengamos el alta médica, que todavía hoy no la tenemos, el alta médica, firmada por su médico, el médico que lo atendió. La Junta Médica la vamos a pedir en la provincia. Bien, el requerimiento sobre la Junta Médica, del alta médico que otorgara el supuestamente, el doctor Juan Manuel Gil, ustedes no tienen más que el telegrama... Nosotros, exactamente, lo único que nosotros tenemos hasta el momento es el telegrama firmado por Hugo Priotti. Pero no todos ellos... Pero no tenemos el alta firmado por Hugo Priotti. De la que se habla en ese telegrama, digamos. ¿Y eso cuándo lo estarían solicitando ustedes? Nosotros ya lo solicitamos a partir desde... Tendría que haberlo traído antes de la reunión. Claro. ¿Cómo fueron los términos de la reunión anoche? Muy amigos. Nosotros estuvimos tratando los temas de agenda y además tratamos este tema de la reincorporación. Y bueno, estuvimos, como dije recién, todos de acuerdo, por unanimidad, por eso dije, en seguir como estamos hasta el alta médica. Perdón, quería preguntar, ¿qué relación tienen ustedes con los demás miembros de la lista Unión por Chañar? Nosotros, a ver, funcionando, estamos trabajando en equipo, digamos, estamos aproximadamente 5 o 6 miembros de lo que fue la lista de Unión por Chañar y el resto no hemos tenido más diálogo, digamos. Como ciudadano la gente se pregunta y nos pregunta a nosotros qué pasa, qué es lo que pasa y cuáles son las decisiones. Estuvieron viendo punto a punto, particularmente yo la estuve leyendo, no hace una interpretación precisa de lo que puede ocurrir en caso de accidente con un presidente comunal, pero qué dice la ley de comunas, están enmarcándose dentro de esa ley, qué es lo que están trabajando dentro del marco legal, se está haciendo a criterio personal de lo que consiguiera cada uno, cómo están trabajando. Bueno, lógicamente estamos asesorados por nuestros asesores legales, valga la redundancia, y lo que todos, digamos, todos nos plantean en la misma situación, que no hay jurisprudencia en la provincia de un caso como este, de dos años, digamos, de gestión tan corto. Luego de un accidente, lo que corresponde es lo que estamos haciendo nosotros, pedir la Junta Médica y restituirlos a su cargo si corresponde. O sea, si Hugo Priotti firma, o sea, si los médicos le dan el alta y la Junta Médica corrobora que esa alta es correcta y él va a Junta Médica, no hay ningún inconveniente en volverlo a... No tenemos por qué oponernos. Claro. Marí, chicas, igualmente todo esto sea en un contexto en donde faltan tres semanas para la presentación de la definitiva de las listas para las próximas elecciones. Nosotros nos permitimos la duda de que esto podría llegar a ser también de uno u otro lado, maniobras para posicionar a diferentes candidatos. Yo, en particular, Noticias Chañar. No sé si ustedes tienen resuelto, si se van a presentar en las próximas elecciones. Nosotros en este momento, la verdad, que estamos muy abocados a la gestión. No estamos pensando en las candidaturas. Pero a tres semanas aún no piensas en eso. La verdad que yo no estoy pensando en eso. Yo no estoy pensando en eso. ¿Estás teniendo tu postura de que no seguís? Sí. Y en caso de que el alta médica diga que Hugo Priotti está en condiciones de volver, ¿ustedes van a continuar acompañando la gestión comunal? ¿Eso se trató, se definió? Eso lo vamos a evaluar. No es tema de esta conferencia. Bien. Y lo que pasó anoche o lo que pasó ayer a la mañana con la presencia de Hugo, ¿se podría haber resuelto la semana pasada? Seguramente se había voluntad de las partes de llegar a un punto de acuerdo para evitar todo este tipo de comunicados o de situación un poco molesta que hay en la comunidad por esa expectativa. ¿Vuelve Hugo o no vuelve? ¿Lo dejan o no lo dejan? Las redes sociales en algunos aspectos, no sé hasta qué punto, pero están por ahí mostrando algunas opiniones distintas a las que podrían estar pasando porque están hablando de que se altera el juego de la democracia o que esto es una maniobra. Por eso sería importante la aclaración. A mí lo que me interesa es saber si realmente Hugo anoche está en su plena conciencia de saber lo que se trató en la reunión con respecto a todo esto que está pasando. No, ¿querés contestar algo? Sí, no, no, Hugo no está. O sea, nosotros ayer en la mañana cuando él vino tratamos de comentarle un poquito lo que había pasado durante todo este tiempo, de tratar un poco los puntos como se nos... O sea, se deciden los temas a tratar en la reunión, se le informa al miembro de la minoría los temas que se van a tratar con una nota. Le mostramos a él, no tenía idea de lo que estábamos hablando, tratamos de hacerlo un poquito más ameno, de contarlo un poco. Bueno, sí, bárbaro, bárbaro, pero anoche no... Y no estuvo asistido por nadie que pudiera... No, 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 no. Él pidió quedarse solo con nosotros porque quería charlar, quería que no... No nos vimos más, o sea, nos vimos la semana pasada el día jueves y nos volvimos a ver ayer. Nosotros nos estamos manejando de esta manera siempre tratando de no faltar el respeto a la gente. Que eso en este momento nosotros estamos descuidando nuestras cuestiones o nuestros intereses personales o nuestras cuestiones privadas para abocarnos de lleno a no faltar el respeto a la gente y mantener la institución como corresponde que creo que lo estamos haciendo de la mejor manera posible.